Ay, la chucha de su madre Chicos, veo la luz ¿Hola? ¿Abuela? Joder, hijo puta, ¿lo ves? La cabeza de cerdo Joder, que su... Sigan sus instintos, decía Sí, pero mis instintos son... Ahora mismo, paja, paja, paja Puto el que... Pase lo que pase, fue un gusto, ¿viste? No te rayes ¡No! ¡No, brole! ¡No, hijo de puta! ¡Qué sabor de paja! ¡Abrote en sangre! Mira, soy el que canta Como una analista, está hecho de milita un toy, no me mates, por favor ¿Cuál es tan survival? Va a recuperar vida ¡No, no, 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 no Tengo dos, se chupa pija ¿Qué le pasa? Me parto la polla ¡Joder! ¡Me cago en jesas! Lo sabía que iba a comer un screamer de esto Me cago en la puta que me parió Comienzan a evaporarse Y se expulsan en forma de gas Dejando así tu cuerpo Rojo Y si creéis que no iba a ser ¡Eh, no se ríen de los... Ninguna como en el puente O sea, ¿nosotras tenemos posibilidad a entrar de nuevo? No O sea... O sea, ninguna O sea, no entramos directamente Ya se nos va a poner Perdón Perdón De nuevo La parte de atrás No, te quitan medio corazón Te quitan medio corazón Sí, sí, quita ¿Pero lo que nos hacemos entonces? ¿Bajamos por el corazón? ¿Para qué vamos a estar? ¿Para qué vamos a estar? ¿Para qué vamos a estar? ¡A chuparla! ¡A chuparla! ¡A chuparla! Uy, 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 uy La puta que me parió Me asustó de verdad Mira que lo sabía, tío A ver, ¿quién no se ha arriesgado? Que sea Corco, Corco Corco, te invité a Marbella O sea, quiero decir ¡Ya! 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 ¡No estarías aquí! ¡No estarías aquí! ¡Hostia! ¡No estarías aquí! 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 Me acaban de quitar el hacha, tío De la mano Sí, ¿no? Por la puta cara Me ha hecho barracía Me ha hecho barracía Por la mierda ¿Qué? ¡No! ¡Ese perro de mierda! ¡Me siguió una banda! ¡Qué hijo de puta! Seguramente era Comanche ese perro ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Nah! El día 2 está siendo increíble, te lo digo ¡No estás en la lista blanca del servidor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡Me asusté petejos! ¡A la chingada! Va a pasar algo ahora, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay, que me hago caca! ¡Dale, Noni! ¡Dispara! ¡Pues no se lo hago! ¡No se lo hago! ¡No se lo diga, cabrón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cero! ¡Hola! Hola, ¿qué tal? ¿Nidbull? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cos I'm trying to get a piece of that culo! ¡Ja! ¡Dale! ¡Esa! ¡Evita! ¡Dale, tinita! ¡Y tiene tremendo! Gracias, Maximus. Te lo agradezco. No sé si es lo que nos quería decir o una presentación. Gracias, Tim. Queremos mucho Pitbull. Bueno, quizá esta cinta esté sin pilas. Todos los participantes, si han llegado a este punto de partida, que no, que coña que soy yo, que soy Ricky. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Una esquina. Tenemos más tiempo. Aprovechemos. ¡No! ¡No! Amigos. Creo que no había más tiempo. ¡Cállate! ¡No te rías! ¿Qué te pasa? Alchef, solo hay una cosa que se puede decir en estas situaciones. Ok. Hakuna Matata. Que bonito es vivir. Hakuna Matata. Vive y sé feliz. Ningún problema. Debe hacerte sufrir. Lo más fácil es saber decir. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Carre atrás tuyo. ¡No, no, no, no! Koma Matata. ¡No, no, no! Completar aquí. ¡No, no! ¡Gracias!